Comunicreativas y comunicreativos, deseo aprovechar este espacio para expresarles mi gratitud. Comunicreando no sería posible sin el apoyo de ustedes. Cada comentario, mensaje de aliento, cada like, vista o suscripción nos motiva a continuar con esta labor de seguir tratando temas de interés para ustedes. Estoy consciente que algunos temas son polémicos y algunas opiniones pueden no gustar a algunas personas, pero la intención de este canal es poner estos temas sobre la mesa para entablar un diálogo dinámico, respetuoso y de reflexión. La comunidad comunicreativa está integrada por personas inteligentes como ustedes e interesadas por construir una realidad mejor para todos. Así que, por su presencia, ánimo y participación, no tengo más palabras para ustedes que decirles gracias. 2024 viene con mucha intensidad y queremos ser testigos de su desarrollo, así que Comunicreando estará ahí, siguiendo los acontecimientos y abriendo ventanas de diálogo para todos. Les deseo a ustedes y a todos sus seres queridos, un año 2024 lleno de éxitos, salud y felicidad infinita. Gracias, gracias, gracias.